No te preocupes. Estarás bien. ¿Eso crees? Como si, como si. ¡Hombres Lobo! Bien, es un alivio. ¡Oh! ¡Qué brin! ¡Qué brin! ¡Qué disfraces tan buenos! ¡No nos pierdas! ¡No queremos ser hombres todos! ¡Y yo, Perro Lodo! ¡Aléjate! ¡Ven a perseguir a un gato! Tenemos que hacer algo, Fred. Generalmente les arrojo una red. ¡Oh! ¡Es una gran red! ¡No muerdas! ¡No se nos diga, Fred! ¡No! 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 ¡Ay! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias!